Deportivo Cali se toma la ciudad del sol con su academia en Miami Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia y dice Deportivo Cali se toma la ciudad del sol con su academia en Miami Deportivo Cali se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser una de las instituciones módulos para su manejo en las divisiones menores En sus canteras se han forjado grandes figuras del fútbol colombiano que se han destacado en el balón pin internacional En los últimos años, la Academia del Deportivo Cali se ha consolidado como uno de los modelos de negocio más importantes en su vida institucional Es por ello que los azucareros desde hace unos meses apuntan a tener una franquicia en el sur norteamericano y más concretamente en el estado de la Florida La Academia del Cali en Miami comenzó a elaborar hace 5 meses y en la actualidad cuenta combates sin jóvenes en varias categorías Este modelo de negocio se ha enfocado en la academia con niños entre los 4 y 7 años en la parte formativa Además contamos con Juan y los 18-21 años en la parte competitiva Este proyecto va de la mano con la gente de Cali Quienes nos han dado todo el apoyo para sacar adelante este proceso Comentó Felipe Cruz, director de la Academia de Cali en Miami y es jugador profesional La Academia de Azucarera se encuentra ubicada exactamente en la ciudad del Doral en el condado de Miami Son habitada en un gran porcentaje por población latina y alta presencia de colombianos Uno de los niños que se encuentran en nuestro proyecto son colombianos pero también de otras nacionalidades a coto grueso La categoría mayor de la Academia Verde Blanca compite en la United Premier Soccer League UPC La Liga de Fútbol Profesional Subunidense con equipos en conferencias regionales de todos Estados Unidos y que se convierte en el foco de atención para cazatalentos de equipos de la MNS y de universidades en este país La capacitación de talentos, el turismo deportivo, becas universitarias y una línea de comerciales marcadas son las unidades de negocios que se abren en este tipo de franquicias El Deportivo Cali es una marca importante a nivel internacional y la idea es abrir fronteras Queremos crecer nuevos mercados, poner nuestras experiencias y recursos humanos para el crecimiento de la Academia de Miami a futuro La idea es ir a abrir una nueva franquicia en otras ciudades de Estados Unidos Comentó Marco Caístico, presidente del Cali Húndete de la casa, la categoría más competitiva del Cali en Miami es dirigida por un conocido de aficionado verde y blanco se trata de Giovanni La Chaza García Campeón con institución en la temporada 2015 La Chaza se mudó hace 3 meses a los Estados Unidos y desde hace 2 se vinculó a la Academia en el proceso formativo Feliz de seguir ligado al fútbol y con muchas ganas de poder formar nuevos talentos acá en Estados Unidos Acá hay jugadores con condiciones y tocapulilos para que en un futuro puedan llegar a equipos profesionales Explicó Giovanni Ser parte del Deportivo Cali ya sea en sus categorías o en la Academia es uno de sus sueños para cualquier joven que quiere ser profesional y tener un complemento no solo en lo deportivo sino en lo personal Juan Daniel Soñique es un lateral de 17 años que desde los 7 vive en Estados Unidos y ahora integra la categoría Sud La Academia en Miami ha estado haciendo un buen trabajo y vamos por buena dirección El hace poder el paso acá en el plantel profesional del Cali en Colombia Y la otra acción es que se puede dar el salto en un equipo acá en la MLS Según Grillo el jugador Juan Dato, este proyecto cuenta con convención con varias universidades de Estados Unidos para el programa de becas que incluso beneficiaría a los niños y jóvenes de la Academia en Cali ¿Y a qué me subo y caen? 8501 New York, 74TH, CTD, Doral, FL, 33, 16, Bratz, Suck Aquí están sus contactos Y pues ya lo había escuchado hace como varios meses de que el Cali quería abrir franquicia Pues como una escuela de academia para del Cali en Miami Pues no se ve mal, no lo veo mal, es como algo innovador, interesante que ver si realmente funciona Porque eso puede ser performadores tanto como para aquí para la liga de acá de nosotros de Colombia o para llegar a Estados Unidos Y porque no llegar a aquí pues como llegar a Colombia o Estados Unidos Ellos quieren abrir más como más sucursales pero por ahora van por Miami Y pues, ¿qué? Miendes con un buen sitio porque es que ahí hay mayoría de latinos Y pues, es como una nueva idea de negocio Ojalá, ojalá le dé fruto al Deportivo Cali Y pues le vaya viniendo Y pues, habrá más franquicias Y así el equipo se expande y se dé a conocer a nivel internacional Así que pues, nos hemos llegado Al final de la noticia del día No olvides, no olvides, como siempre, like, comentar, suscribirse y me lo salen Aquí, aquí, abajo en la parte de la descripción de la ciudad No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video o no Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima noticia Adiós